de Zapotitlán Lagunas, Rosalba Juana Villegas fue hallada muerta ayer luego de ser reportada desaparecida desde el 3 de agosto, día que salió de su comunidad en una camioneta junto a otras dos personas. Su chofer también murió, al parecer en un accidente, mientras que la otra acompañante resultó herida. Fue encontrado el vehículo en una comunidad cercana a su municipio, Guadalupe del Recreo, si no me equivoco, ahí en un voladero fue encontrar a la camioneta, hay una persona herida y hay dos víctimas, el chofer que era familiar de la presidenta electa y ella, lamentablemente perdieron la vida. La fiscalía está realizando las labores de rescate.